En el Espíritu Santo que Él nos da, ahora eso lo van a decir ustedes, y como recuerdo de aquel momento, aquel día de su bautismo, tienen en la mano una vela encendida, una vela que es la luz de Jesucristo que nos ilumina, por eso para encenderla le vamos a pedir a Santiago y a esa muchacha, no veo su nombre, no, a la última, no se desesté. Súbete más, viejo, tanto, pero tanto, pasen a su lugar. ¿Qué tiene que hacer el que está, el que hay? ¡Ey, Santiago, allá está! ¿Qué tiene que hacer usted, don Santiago? Y así se llama transmitir la fe. Que nadie se quede con una fe solito, aislado. Es una fe personal, pero se vive, como decía el Padre Leandro, con los demás en comunidad. Pero también hay que darles a estos niños, primero con nuestra paciencia, no, sí, renuncia. ¿Renuncian a toda clase de egoísmo, de envidia, de hipocresía o menosprecio hacia los demás? ¡Sí! ¿Renuncian a desentenderse de las necesidades de las personas, por comardía, pereza o doloridad? ¡Sí! ¿Renuncian a ir por la vida, buscando únicamente su bienestar y lo que les interesa a ustedes? Es decir, ¿renuncian a pensar sólo en ustedes mismos, olvidándose de los demás y de Dios? ¡Sí! ¿Creen en Dios, Padre, todo el poderoso, creador del cielo y de la tierra, que nos ama y se preocupa por nosotros y por todas las personas? ¡Sí! ¿Cantaron menos de él después? ¡Hanme después! ¿Ya? ¿Todos, todos pasaron? ¡Cantar! ¡Bien! ¡En heridas yheinee! ¡Presencia del Señor! ¡Пalabra en Chopa, que cumples la confianza! ¡Arran, perdita, imparto y a todo el mundo! En Eucaristía, milagro de amor, en Eucaristía, en Eucaristía, milagro de amor, en la presencia del Señor. En Eucaristía, milagro de amor, en la presencia del Señor. En Eucaristía, milagro de amor, en la presencia del Señor. En Eucaristía, milagro de amor, en la presencia del Señor.